La sexta gala de la tercera edad, bajo la dirección de Elizabeth Acosta, tuvo lugar anoche en el Teatro Florida y en ella participaron decenas de personas que participan en las actividades del programa Vida Saludable que desarrolla el Ayuntamiento de forma gratuita a través de los distintos centros de día y demás colectivos de mayores. Wasari Gym Sport colaboró con el evento donde hubo muestras, tanto deportivas como artísticas, de las actividades que llevan a cabo en los talleres propuestos por el Ayuntamiento, reconociéndose además a cada uno de ellos su esfuerzo. El alcalde de la ciudad, acompañado por miembros del equipo de gobierno, asistió a la gala y allí hizo entrega de los reconocimientos y homenajes que los mayores han acordado para personas de la ciudad. Por ejemplo, fue el caso de Jorge Páez como deportista, Paco Carrascal, por su labor al frente de la Asociación Reyes Magos 98. La alumna fallecida este año, María Franco, la alumna Francisca Gómez y el monitor de salsa, Miguel Pino.